Continuamos con más informaciones, para eso establecemos comunicación en vivo y directo con nuestro compañero José Miguel Fonseca. Adelante José Miguel, Multinoticias. El enfoque de la dignidad sandinista blanca, amigos televidentes de Multinoticias, estas son imágenes de esta mañana en el juzgado sexto de audiencia de Managua a cargo del juez Henry Morales, donde se realizó la audiencia inicial en contra de Magdiel Ramón Pérez Mendoza, de 31 años, y Maybel Baltodano Hernández, de 32, ambos acusados del delito de secuestro y extorsión en contra del menor Aristides Alfonso Osejo Baca, que esta pareja secuestró a este niño el pasado 7 de marzo de este año. La fiscal Fabiola Mendoza presentó los hechos de cómo Magdiel Pérez y Maybel Baltodano secuestraron al menor de tres años para exigir dinero a sus padres por el rescate del menor. Según las autoridades, pues han remitido a juicio oral y público a ambos acusados de secuestrar a este menor de tres años, Aristides Alfonso Osejo Baca, y se están dando a conocer los tipos de pruebas que se estarán presentando en este juicio en contra de estas dos personas que son acusadas por el delito de secuestro y extorsión. Vamos a escuchar al juez Henry Morales, refiriéndose precisamente a la remisión de juicio oral y público y manteniendo las medidas cautelares en este caso. Ha ofrecido para ser reproducidos en juicio oral y público, permiten establecer lo que la ley exige en esta etapa procesal, como son indicios racionales y suficientes para remitir la presente causa a audiencia de juicio oral y público, razón por la cual en este momento ordeno que la causa sea remitida a juicio. El juicio tendrá como base para su celebración los hechos descritos en la relación de hechos de nivel acusatorio, hechos que fueron puestos en conocimiento y se informaron a la acusada y al acusado en audiencia preliminar, celebrada el día 14 de marzo del año 2018, a las 10 y 27 minutos de la mañana, hechos que el Ministerio Público los ha calificado de manera provisional de ser constitutivo del delito de secuestro extorsivo, contenido y tipificado en nuestro Código Penal vigente. Fecha provisional de juicio se va a fijar para el día 30 de abril del año 2018 a las 11 de la mañana, en consecuencia se ordenará citar a los testigos propuestos por las partes para la fecha y hora, ya antes indicada, así como gira el oficio, para la remisión de las piezas de convicción que deberán ser exhibidas en audiencia de juicio oral y público. Gracias.